¿Dónde está hablando? Vaya, vamos a hablar caliche salvadoreño, jeser. Vaya, caliche salvadoreño, lo que vamos a hacer es de que ustedes hablan algo fluido, normal, y Jessica me va a decir porque es la traductora. ¿Después no hablan inglés? ¿Con cuál P, Johanna? ¿Con la P? ¿Solo con la P? Es que antes sí podía con la H, con la J. Pero hable más rápido con la P. ¿Hapa? ¿Hapa, por eso vamos? ¿Vapa, me pongo a hablar para la Pacifica? Sí, pues pongo a ver, pero empezó a ver, ¿para qué pongo a ver? ¿Por qué pongo a ver? ¿Para pretendía que no? Que nadie pueda. ¿Vale? Hacer que me apague a ver, por favor. Para que salga más bien en la cama. Vaya. 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 Vaya, pese. Usted, ahorita la traductora, vamos a ver. Chela, puede hablar rápido. Dale. Chela, a ver, pues. Ah, Chela, también puede hablar. Gracias, sí. ¿Qué dice eso? Sí. Digo, pero miente. La cara de Naya por Quidu Tepe, que vivía ahí. La cara de Naya por Quidu Tepe, que vivía ahí. ¿Qué pasó? Tan bonito que estaba escuchando el video, hablando... Mi imaginación, yo lo hacía a ustedes como una tribu, hablando de su lenguaje. Porque esto se viene más que todo como de tribus, como de los indígenas, que se comunicaban, no hablaban el español, es como nosotros. Hay unos niños que hablan también al revés, dicen las palabras al revés. Ve, Jessica, ve, Jessica, y vos tanto que me haces burla. Yo soy de los indígenas. ¿Ustedes, por qué ahora todo ha revestado? No, 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 no. Porque también es caliche, ¿no? Caliche, esa hija. No, 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 caliche. Diga algo, así como yo, pues le pego por esta parte. No, 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 que hable en inglés usted no. ¿Ah? A que le dice, I am happy and sad. Y. J. J. Yo, mi amsad. O sea que yo estoy triste, dice. No, no puedo perder la palabra para ti. ¿Cómo aprendiste tú, Johanna? Pues fíjate que antes con la locura de niños, porque con mi hermana, mi primo y otra prima, nos poníamos a hablar así, a inventar palabras a veces, y ya fuimos aprendiendo más o menos. Vaya, vos, Juan, que has andado ahí para arriba y para abajo, has aprendido algo así como los demás. ¿Vos? ¿Vos? Lo que pasa es que hoy en día la juventud, los niños, todo eso es lamentable. No se pueden hacer nada así diferente. ¿Vos, Chele, vos, ¿dónde aprendiste eso? En la escuela. ¿Quién te lo enseñó en la escuela? Me creo, los bichos. Tío, ¿usted había escuchado estos idiomas que los bichos? Sí, yo oí, pero yo no le ponía interés a él. No le llamó la sesión. No, no me llamaban nada. Las bichas antes estaban más pequeñas, te ponían a hacer esto. Sí, porque imagina estas bichas como hablan, como... Como en nada. Como en nada. A mí rápido me enseñaron. ¿En cuántos días aprendiste? En un día. 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 No te creo. Pero hasta soñaba hablando así, vas a creer. ¿Está bien? Ajá. Que ya podía hablar así, dijo. Entonces, digamos que si nos enseñan en una semana, aprendemos la mayoría. Aprende. Ese era mi secreto más guardado, no sabían que hablaba así, va. Ya me imagino, los reporteros viniendo, vamos para las delicias, que todos hablan idiomas indígenas. Caliche. No, saben de que... Yo siento que sería bonito ver un pueblo donde hablen por idiomas así, va. Solo. Que lleguemos nosotros y... Que hablen solo con las pelas así. Allá cerca de la frontera si hablan algo así, ¿verdad? Sí. Sí, yo conocía con las personas que hablan así. ¿A dónde? Allá por cerca de mi casa. Ahí en la frontera, pero en El Salvador. Hay algunos que hablan allá, así. Pero que nadie dice que es caliche salvadoreño. Sí, pero... Lo que pasa es que como... Salvador... Se mezcló básicamente bastante con Guatemala. Entonces por eso es que hablan así. ¿Cuál era más fácil? Con la P. Con la P. Con la P. Con la P. La R puede hablar con la... Entonces depende mucho de las letras. Y con la Z. Lo que pasa es que... Hablen con la Z. Lo que pasa es que... No se puede. Sí se puede con la Z. Hablen con la Z. Hablen con la Z. La O. Y después ponen la P. Opo. Lapa. que significa? ¿Qué significa? Lupo. 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 ¿Qué significa? Lupo. 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 Creo que me queda más el inglés. Que eso. Que eso del caliche salvadoreño. No, a mi me queda más esto que el inglés. Yo el inglés creo que le voy a dar mejor. ¿Para que sigan? ¿Cómo vamos aquí con el pollo? Porque no aprenden inglés y no aprenden inglés. Ya casi. ¿Cuál le falta ya? Porque ya casi van a estar para las pupusas. En español vamos a aprender. La Jessica me llega como habla así. Poshero pocho. La pop. Aquel día veníamos para así. Yo venía aquí y me dice. Yo venía hablando así. Poshero pocho hombre. Que por por eso. 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 La pochorola te quiere decir. Poshorola. 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 ¿Y esto lo están haciendo para las pupusas ya? Marín. Ya para las pupusas. Ya jamás lo vamos a olvidar. Claro. La verdad es que vamos a quedar encantadísimos. Sí, sí. Súper encantado. Sí. Alberto. ¿Usted? Walter. ¿Le vamos a gustar? ¿Va a comer pupusas? Sí. ¿Cuántas va a comer usted? Cinco. Cinco pupusas. ¿Y a dónde le vamos a caer tantas a usted? Una panza. Una panza. Sí. Vuela. Me llega. ¿Ya desayunaste? No. No he desayunado. No. Cuando vine vine así. No he comido nada entonces. No. Entonces ahorita que vamos a hacer las pupusas. Vamos a dar de primero. ¿Viste? Chécala. Sí. ¿Dónde está? ¿Jugando anda con el niño? Ajá. ¿Jugando anda con el niño? Vaya pues. Anden con cuidado. No. 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 Le echó el... Tal vez no le agarra fuego. Sí, pues sí. No limpiate. Le echó el aceite en la mano. Como yo ni se ative. No. Chavo. Chavo. No hay una... Ya esperaba con los niños. Hombrego chimirrín. Anda a ver si ellos hacen algo. ¿Ya ve? Sí. Anda a ver si ellos dan algo. De palo. 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 Oye. ¿Vos quieres aprender a los caliches? De palo. Quiere aprender. Camarada. Ya anda hablando todos los... ¿Cómo? Nada. Mele loro. Mele loro. Lareliro. Un loro pasa por el río. Loro turo turo la la lolo. Ah. Mele loro trabolo. Le dije. Trabalolo. Ya para qué perepe va a parar para el sipi. Sopo. Sipi. Sapo. 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 Fíjense que últimamente el toto. Se ha hecho bien amigo de Walter. Walter. ¿Cómo le llega a su zona? Si. Por ahí empiezan a pelear y así. Si pelean. Cuando hacen cosas. Ya pasan ellos mismos. Si. Pero pelean entre bichitos que pelean. A los 10 minutos ya están contentos. Los dos que enfermos amanecidos. Me va a pasar la gripe. Cuáquese. Soltame. Yo no tengo gripe. ¿Eh? 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 Que bueno porque el toto más que todo necesitaba un amiguito para que anduviera? La verdad que sí. Un toto. Vaya entonces para echar las pupusas. ¿A dónde crees que las podemos ir a echar? A la montaña. A la montaña. Sí. La montañita. Y con la cocina. Ay, gente. Ahí no. Ya no. Ya han salido las pies. Con la cocina ¿Cómo le cocina con las Cal greenlight. ¿ Cuz hay un Otbloma? Ahí está jugando. Ahí tenemos los Los. Ahí Ahí tenemos. Yo le voy a pasarle la M Granny. Mop. Mop. Morollars tendría que venir a arrucar la calle. No put quap o. Dice que puede la Lightlight. Monstruu topo. Monstru y Gomant. y así tambien. No pos tropos. ¿O es como son? Mo-Trop. No. El mo- es el que lo tiene que venir a arreglar la calle. Sí, eso viene. Colito es no-Trop. No-Pop. No pos tropos. No pos tropos. Y aquello como les dije, caballo. Caballo, ¿tú sí de aquello? Caballo. No, pero. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te les ves? Hoy se va Mari Ya va agarrando color Tiene sabor Un poquito Vamos a ver Bien rico No sé pero como que el molino le da un sabor Bien rico Es mejor Es mejor Son refritos Pero refritos Normales, naturales Significa que se dejan Sofreír por bastante tiempo No como unos frijoles normales Por ejemplo ahorita creo que los frijoles normales Ya estuvieran para comer Bueno regresamos Siguiente video